y qué tiempo usted tiene aquí en el asilo pero se siente bien si yo me siento bien mi hijo dígame una cosa y sus hijos lo vienen a ver por aquí no pasa pero me siento bien por la crianza generado y a usted le gusta el merengue a mí me gusta el que dice pero me dio pero como una prima mía Se inventan pomadas, con las arrugas de la cara, pero no pueden, eso no pueden. Con las arrugas del alma, con la coroma de la espalda, y te digo por qué, llévala, llévala. Viejo pero vivo, brindale cariño, y vive con él. Viejo pero vivo, brindale cariño, y vive con él. Viejo pero vivo, brindale cariño, y vive con él. Esa cosa de la vida, chula, linda, bella, y yo soy el que llega a ella. Esa cosa de la vida, chula, linda, preciosa, marchita como una rosa. Esa cosa es una cosa maravillosa, escúchame en él hacia una voz que flora. No lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, te lo unido. Yo nacido más conmigo, que viviendo con mi señor. No lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, te lo unido. Yo nacido más conmigo, que viviendo con mi señor. No lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, te lo unido. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Esa es la realidad. Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba. Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba. Y te cargabas, y te mimabas, tu lo orinabas, y lo ensuciabas. Te saltabas, te brincabas, y te cantabas. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que si no te duermes, te castigo a Dios. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que si no te duermes, te castigo a Dios. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que si no te duermes, te castigo a Dios. Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba. Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba. Y te cargabas, y te mimabas, tu lo orinabas, y lo ensuciabas. Te saltabas, te brincabas, y te cantabas, sí. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que si no te duermes, te castigo a Dios. ¡Soroso! Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. Ventana sobre ventana, sobre ventana, rojón. Alegremos su belleza, va a cantarlo, Luis Señor. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. En la puerta de mi casa, me tiene entendido un pelo. Donde dice que me voy, si no dice ya no puedo. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Agua derramada, no hay que la recogar. Agua derramada, no hay que la recogar. ¡Qué lindo! Ay, pero que swing el loco, pero que swing. Agua derramada, no hay que la recogar. TGIÁN ¡CORGEJÉ psychological! Agua derramada, no hay que la recogar. ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo se menea la mátemelo! ¡Así se menea la mujer de Nueva York! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, eh, que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, 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 que yo te toco el carenete! ¡Eh, eh, 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 que yo te toco el carenete! ¡Qué lindo! ¡Va mi cachivo ahí! ¡Va mi cachivo! ¡Va mi cachivo! ¡Vámonos!